Con más de 101 años de historia, una de las instituciones más tradicionales del fútbol ecuatoriano. En el año 2000 hizo historia tras proclamarse campeón del torneo ecuatoriano de fútbol y en el año 2004 lograría el subcampeonato. Hoy te presento el 11 ideal en la historia del Centro Deportivo Olmedo de Riobamba. En el arco Jorge Corozo, uno de los emblemas de esta institución. Corozo llega al plantel en el 93 y se quedó hasta el 2006. Acumuló un total de 645 partidos, salió campeón ecuatoriano en el 2000 y subcampeón en el 2004. En el bloque defensivo, los centrales, jugaremos con una línea de tres. Carlos Javier Caicedo, otro de los íconos de este club, es el jugador con más partidos disputados, un total de 689 actuaciones. Llegó al plantel en el 94, salió campeón del torneo ecuatoriano del 2000 y subcampeón del 2004. Marcelo Fleitas, el gran zaguero argentino nacionalizado ecuatoriano, llegó al plantel justamente en el 2000 para hacer historia y salir campeón en ese año. José Luis Perlaza, en sus dos etapas en el club acumuló un total de 232 partidos, fue campeón y subcampeón ecuatoriano pistiendo esta camiseta. Los laterales, lateral derecho, Omar Ledesma, es el tercer jugador con más partidos disputados, un total de 492, jugó toda su carrera deportiva en el ciclón, desde el 93 al 2013, campeón ecuatoriano del 2000 y subcampeón del 2004. Lateral izquierdo, Oscar Bagui, llegó al plantel en el 2003 y se quedó hasta el 2007, con 174 partidos disputados, fue subcampeón del torneo ecuatoriano del 2004. Los volantes, Luis Andrés Caicedo, llegó al plantel en el 2000 y se quedó hasta el 2009, disputó un total de 308 partidos, fue campeón y subcampeón ecuatoriano. Freddy Verito, otro de los centrocampistas importantes para el título del 2000, en total jugó 282 partidos y marcó 13 goles. Héctor Manuel González, disputó un total de 340 partidos y marcó 25 goles, otro de los históricos del campeonato del 2000. Cristian Gómez, el argentino nacionalizado ecuatoriano, fue una de las piezas clave para el título del 2000, en total tuvo cuatro etapas en el club y marcó 58 goles. Max Mesías, se gana un puesto en este once ideal por ser el máximo goleador histórico con 83 goles. Menciones especiales para Imer Cherres, Orfilio Mercado, Oscar Pacheco, Andrés Vinuesa, Wilmer Lavallen, Hernán Barcos, jugadores que fueron figuras y que merecerían estar en este once ideal. Y como director técnico, Julio El Turco Azad, fue el encargado de guiar al plantel a lograr la gran hazaña, salir campeón del campeonato ecuatoriano de fútbol. Y así quedaría estructurado este sistema táctico, un 5-3-2, con Corozo en el arco los defensas Caicedo Perlaza Fleitas, Ledesma Bagui, los volantes Caicedo Brito González y en delantera Gómez y Mesías, el once ideal en la historia del Olmedo de Ecuador. ¡Suscríbete al canal!